Oye, amiga, amiga, ven, ven, oye, te quería pedir un favor, este, no sé, tú que sabes cómo conquistar a una mujer, quisiera que me ayudaras, este, lo que pasa que le quiero declarar mi amor, este, no sé, una cita, algo romántico, algo especial, este, me pudieras ayudar. Ay, pues, no lo sé, por favor, ayúdame, tienes que ayudarme, ay, está bien. Ok, muchas gracias, gracias. Cleve, ya se armó, saquen los botazones viejo, eh, ay, viejito. Volteo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas. El asombro me invade porque no tiene final, así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza, es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va. Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos, de esa linda sonrisa que no puedo comparar, tu forma de decirme mi vida te necesito, quiero que estés conmigo toda una eternidad. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser, ven y no pierdas detalle, habla lento y cuéntame al oído que quiero saber, lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer. Tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies. Y me estás oyendo mi amor, y son los recoditos de ella. Me gusta ver tus labios a la hora de platicar, se siente tan bonito cuando te veo suspirar, pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás. Es que todo lo que digo lo hago sin exagerar. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser, ven y no pierdas detalle. Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber, lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves, tal belleza de mujer. Tan perfecta que cuando me besas, caigo rendido a tus pies. Tan perfecto. ¡Suscríbete! 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 Sin quererlo hasta menciones mi nombre Si eso pasa tú tranquila Pídele que te perdone Aunque no ocupa disculparte Porque el consciente está Que te mueres porque esté yo en su lugar La vida es como una baraja Ella te pone las caritas Y ya que te avientas al ruedo Y decides el juego que vas a jugar Unos eligen la gloria y otros el infierno Porque te vas al extremo Y arriba nos están viendo Por eso no es bueno tirarse a matar Por eso todos los días le pido al de arriba Que nos proteja y bendiga No me resuelva la vida No más que se acuerde y nos ponga donde hay Alza tu trago y brindemos por lo que tenemos No me refiero al dinero Piénsalo un poco y verás Tienes tanto que igual hasta sales debiendo Otro traguito por todos los que se nos fueron Aquí se les echa de menos Y aunque en verdad no sabemos Cuando si el momento seguro nos debemos Por eso quiero jugar Si gano o pierdo es igual Por eso todos los días le pido al de arriba Que nos proteja y bendiga No me resuelva la vida No más que se acuerde y nos ponga donde hay Alza tu trago y brindemos por lo que tenemos No me refiero al dinero Piénsalo un poco y verás Tienes tanto que igual hasta sales debiendo Otro traguito por todos los que se nos fueron Aquí se les echa de menos Y aunque en verdad no sabemos Cuando si el momento seguro nos debemos Por eso quiero jugar Si gano o pierdo es igual No me refiero a ti No me refiero a ti Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato que me quieres Y que te aferves a mis brazos fuertemente Me está gustando que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando, me está gustando Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando que ya te estés volviendo Y que tu piel solo parte de mi vida Escúchame bien mi amor Me encanta que seas parte de mi vida Los recoditos, mija Me está gustando que los minutos que me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos te traigan hipnotizado Me está gustando, me está gustando Mírarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando que ya te estés volviendo Parte de mi vida Y que tu piel solo me está gustando Y ya te levanta Y que tu pielchnet Y que tu piel solo me está gustando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Explícame por qué no lo puedo entender, dime por qué cambiaste tu forma de ser. Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo, pero ya no las tengo porque ahora estás con él. Explícale y hazle saber a mi corazón, me descuide un segundo y ya le hacías el amor. Arrepentido y me encuentro de esta relación, saliste una cualquiera que no tuvo compasión. ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo, en mí no quedó. Yo estuve para ti sin que me lo pidieras, yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas. Dime por qué, así nomás tú de la nada te fuiste con él. Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien, yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer. Porque me tocó perder. ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo. Todo en mí no quedó, todo en mí no quedó. Yo estuve para ti sin que me lo pidieras, yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas. Dime por qué, así nomás tú de la nada te fuiste con él. Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien, yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer. Porque me tocó perder. Se llama Mi enemigo el amor. El amor no vuelve menso Entre más amor, más celos Entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tan esto Luchando por el conetrolarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui un que me corriera Mi enemigo era el amor Véjame, compadre Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella con los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro al medio Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrasó y me arrasó y me arrasó y me arrasó por favor Le lloré como a un chiquillo para pedirle Su corazón Lastimado yo perdido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con él llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro al que Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Yo no planeaba morir Tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo, gozaba a vivir Y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir Pero acá los miro pa' poder seguir Con esa alegría que siempre les di Y otra botella poderles pedir Recuerdenme así Como un trago brindando en la peda Yo no quiero que lloren de ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así Como era No quiero tristeza Yo sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Y yo quiero una fiesta Que suene la banda Que suene el norqueño No quiero velorios Que se armen el refuelo Que traigan botellas Que se armen el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando hasta este último trado Que traen la banda macizo en el entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Y esta va para ti querido amigo Hasta el cielo Tus recoditos ¡Vámonos allá! Recuerdenme así Con un trago brindando en la peda Yo no quiero que lloren mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así Como era No quiero tristeza Yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda Que suene el norqueño No quiero velorios Que se armen el resuelo Que traigan botellas Que se armen el desmadre Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando hasta este último trado Que traen la banda macizo en el entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Recuerdenme así Recuerdenme así Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre Me gusta el desmadre El ambiente me prende Y así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de banda Música de banda Música de banda